Y se siente aún como en la primera vez Y se siente aún la alegría del primer beso Y todo se puede mejorar en la vida, niña Pero mejorar lo nuestro es imposible Y se siente aún como en la primera vez Y se siente aún la alegría del primer beso Y todo se puede mejorar en la niña vida Pero mejorar lo nuestro es imposible Nadie podría mejorar una cosa así Y sigue subiendo más en cada encuentro Nada ni nadie te puede igualar Eres una estrella que llevo muy dentro Nada ni nadie te puede igualar Eres una estrella que llevo muy dentro Sigue encendiendo el fuego así Sigue provocando ese volcán No dejes nunca de suspirar y grita siempre así Tu felicidad Voy a intentar amarte aún mucho más Voy a intentar dejar muchas huellas en ti Voy a entregarte mi vida cada vez más Voy a dejar de existir si algún día te vas Y te pido sepas excusar tanta impaciencia Pues no puedo cariño vivir sin tu presencia Solo pido que nunca jamás puedas olvidarme Cada noche te doy a pedir no dejes de amarme Solo pido que nunca jamás puedas olvidarme Cada noche te voy a pedir no dejes de amarme Sigue encendiendo el fuego así Sigue provocando ese volcán No dejes nunca de suspirar Grita siempre así tu felicidad Grita siempre así tu felicidad